El cariño que te tengo no te lo puedo negar El cariño que te tengo no te lo puedo negar El cariño que te tengo no te lo puedo negar Limpia el camino de paz que yo me quiero sentar En aquel ronco te veo Y así no puedo llegar tu vez